más de dónde, de dónde verá y comuníquense con Ricardo y por lo pronto señores vámonos a una pausa pero ya está en el estudio el cantante Ramiro Benavides y nos va a deleitar con su tema Astronauta, nos vamos a poner a bailar todo eso y más después del corte, volvemos Sigue nuestro día en Facebook y en Twitter ahora Sigue nuestro día en Facebook y en Twitter ahora somos ArrobaNuestroDía-C3 Oigan y tenemos invitado, tenemos invitadaso el día de hoy Está con nosotros, vean que guapo salió aquí Ramiro Benavides, bienvenido a nuestro día Es hermoso escuchar cuánto me amas, contemplar tu bello rostro es mi fortuna Todos dicen que ahora soy un astronauta Porque vivo en ti pensando y en la luna No importa que quede y que no que digan Que me baje de las nubes que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos y vivir en piso firme junto a tu corazón Me moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas y bajar de la más bella para amar sin condición Déjame seguir soñando Algún día estarán igual que yo Alguien amando Soy un astronauta Soy un astronauta Pensando en la luna No importa que quede y que no que digan Que me baje de las nubes que es muy dura la caída Soy muy feliz siendo astronauta Porque es muy feliz siendo astronauta Porque es muy bello estar volando entre tus brazos y vivir en piso firme junto a tu corazón Me moriré como astronauta Para cuidar que brillen todas las estrellas y bajar de la más bella para amar sin condición Y déjenme seguir soñando Y déjenme seguir soñando Algún día estarán igual que yo Alguien amando Soy astronauta Alguien amando Me gusta este pasito de i Hola bienvenidos Gracias a la banda bandarinisima También Bienvenido Oigan, bueno, ya enseñé el disco, vean qué guapo Photoshop no te cabe ¿Les gustó la canción? La verdad que está padrísima Y a veces uno quisiera ser astronauta, ¿no? Para que bajara las estrellas O papelarnos en un cuete ¿Tenemos vals o qué? Sí, ¿sabes bailar? Ya vimos, ¿no? Pues ahí dos, dos Bueno, tenemos noticias En este programa todas las celebridades bailan a ritmo de vals Y tú no vas a hacer la excepción Así que familia, agárrese fuerte la peluca Porque este es el momento que Ramiro Benavides va a bailar Su vals del minuto, ¿listo? Ok, la arrolladora, Espinosa, Paz o El Recodo La arrolladora Tamaulipas, Jalisco o Nuevo León Tamaulipas Eso Corridos, bandas o baladas Banda Colegialas, bomberas o astronautas Astronautas Ok, cine, bolos o table dance Table dance Eso Vodka, ron o chela Chela Solitario, en pareja o corazón de condominio La tercera Rubias, morenas o apiñonadas Rubias Pijama, calzoncillos o al natural Al natural, digo Travesura, mentira o truco Truco Buenas pompas, buenas carnes o buenas noches Buenas pompas Quebrada, quebradita o revolcadero Revolcadero, soy un cochino Pero estoy muy sincero, la verdad Oye, en silencio, susurrando o gritando Yo creo que el grito, gritando En lo oscurito, luz de nuevo a pleno sol En la oscuridad Se nos acabó el más del minuto Con el cachorrito de mi compadre Oye, sí, me van a tener miedo No, gracias por venir, qué gusto conocerte Y bueno, que te vaya muy bien Te estaremos siguiendo por todas partes Claro que sí, me encanta este programa Gracias de verdad Y gracias a la banda también, Mandarinísima Gracias, chicos Y recuerden, gracias por apoyarme A toda la raza que me siguió en el reality Aquí estamos ya con el primer disco Próximamente sale a la venta Y pues, soy astronauta Sí, señor Una pausa y regresamos Todavía no nos vamos Sigue nuestro día en Facebook Y en Twitter ahora somos ArrobaNuestroDía-C3 ¡Gracias!